Gracias, señor presidente. El día de ayer, por razones obvias y con la cuestión de la Corte, iba a hablar sobre el 4 de abril. Ayer se cumplieron 17 años del combo energético. Decía Fidel Castro que el país que olvida su historia deja de ser país. Y muchos grupos políticos, principalmente los grandes que concentran riqueza, se les olvida o quieren que no se mencione este accionar del pueblo costarricense. 1988, Oscar Aria Sánchez plantea la privatización en venta de acciones del Instituto Costarricense de Electricidad. Decía José Merino que Costa Rica se dividía en dos, antes del combo energético y después del combo energético. Antes del combo energético, Liberación Nacional ganaba elecciones caminando, con el ICE, con la Caja, con el INBU. Vino la privatización, el modelo neoliberal a instaurarse, la penetración de Oscar Aria en el Partido de Liberación Nacional, porque nunca había sido liberacionista. Se lo metieron con forzas a Pepe Figueres. Y empezó la privatización. Y empezó a desgranarse el Partido de Liberación Nacional. Gran cantidad, miles de liberacionistas abandonaron sus tiendas. Y paralelamente, un partido social cristiano, que nada tenía en ese momento de social y menos de cristiano, con Miguel Ángel Rodríguez a la cabeza. Con Miguel Ángel Rodríguez a la cabeza, que envió a Danilo Echaverri, su ministro de la Presidencia, la Junta Directiva del ICE, para que constatara cuál era el valor y cuál era la organización y la capacidad de los trabajadores del ICE para tirarse a la calle y defender la institución. Don Danilo vino muy ilusionado y le dijo, el combo va, se arrollaron las mangas, convirtieron esta Asamblea Legislativa en una máquina de 208 bis. Las páginas nada más negras de esta Asamblea Legislativa se escribieron. En ese año 2000, y efectivamente, como decía y profetizó José Merino, la correlación de fuerzas cambió. Don Otón, en la oficina de José Merino, estando yo ahí presente, llegó usted a decirle a José Merino, tiene que salir un partido político de esta lucha social. Usted se fue al PAC, fundó el PAC, yo me fui al PAC, y diferentes grupos, y nació el PAC, el Partido de Acción Ciudadana, y nació el Frente Amplio. Y por eso cambia la correlación de fuerzas. Año 2000, y ya en el año 2014, el PAC es gobierno. Y el Frente Amplio se desarrolla, y crece, y crece, y crece. Pero igual como lo denunciaba la compañera Suray, los únicos que se golpearon, los únicos que la policía avasalló, fueron a los jóvenes estudiantes. Porque para sostener un régimen, hay que golpear la idea. Y hoy, como ustedes lo han visto, los compañeros del Partido de Unidad Social Cristiana dicen que se están reinventando. Y de ocho que hay aquí, están ya divididos. El Partido de Liberación termina con una sangrienta convención donde la periodo de Figueres no cuenta. Y mucho menos cuenta para las nuevas generaciones. La correlación de fuerzas políticas varió en este país. Los jóvenes están entrando a la política. Pero no para redimir a José Figueres Ferrer, y mucho menos a José María Figueres Solsen. Y mucho menos a Oscar Arias Sánchez, que con un premio Nobel de la Paz es el responsable, dichosamente, de que en este país cambien la corrupción. ¡Gracias!